¡Hola! Y bienvenidos fans de Leviagay. Soy Leviator a jugar a Halo 3. ¿Cuál es la diferencia de Halo 3 y Halo 3 ODST? Entiendo que Halo 3 ODST es otro juego. ¿Verdad? Ah, es otro juego distinto. ¿Cómo que es otro juego distinto? Porque me dice que de Halo 2 aniversario me he pasado... Ah, vale, claro. Porque no me pasé la del hereje. Claro, no mal. Bueno. Halo 3. Misiones. Elegir misión. Llegada. Josema. Invitar a jugador. Voy. Ya estoy. Ahí serás, puto. Ya no nos podemos pasar la misión de llegada. Ya no nos enteraremos de la historia. ¿Por qué? Salte de la llamada. Que voy a ver la misión de llegada. Que es un vídeo cortito. ¡Cama! De la llamada no. De... A que te reporto. No. Expulsar jugador. Sí. Fuera de ahí. Voy a hacer la misión de llegada. Que es un videíto. Para enterarnos el lore. Ah, que juegue dices. No, 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 no. Es un videíto cortito. Que mire tu vídeo. Mira el directo, sí. Es un videíto cortito, entiendo. Mira, aquí no hay remastered. Aquí no hicieron remastered. Como en el 1 y el 2. Aquí es... Aquí es... El jueguico. Aquí es el auténtico, ¿no? El inimitable. ¿Cómo entra? ¿Cómo va a entrar, eh? ¡Eh! ¿En castellano? Eh, eso es bueno. Me voy a mutar en el discor porque si no te escucho doble. Sube el juego a una mica. No, es que si le toco cualquier cosa se quita. Tenías algo que los demás no tenían. Algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. Uf, esos gráficos. ¿Me equivoqué? Hostia puta. Esto va mal. Mierda. ¿A qué distancia ha caído? Dos kilómetros. Fácil. ¡Atentos! Esta muñeco. ¿Sanitario? Su armadura se ha cerrado. Puede que el gel haya absorbido parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. Mira la calavera. Pide por radio. Equipo para carga pesada. No le vamos a dejar aquí. No, no lo vais a hacer. ¡Ole! ¡Qué bof! ¡Maldito loco! ¿Por qué saltas siempre? Y a de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. A mí no se me da bien hacer puzzles. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica, si no puedes cumplirlas. Se ha quedado atrás. Cabo, dése prisa. Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. Mira arriba, señor. Bien. Ahora aquí abajo. Bien. Todo comprobado, sargento mayor. Quítate la L de prácticas, Cabo. Listo para partir. Jefe, ¡alto! El inquisidor está por nosotros. Vamos, vamos. Ya tenemos bastante de lo que preocuparnos y que intentéis mataros. Si fuera así de fácil. Debemos irnos. Los Bloods pueden molernos. Entonces les debe encantar el olor a verde. Uy, este arma la quitaron del otro halo. Ahora, ya está. Ya puedes entrar, Josema. Te va a dar un ratito por el eBay. ¡Ya estoy! Vale, espera que me salgo. Te han hecho la ITV, ¿eh? Sí, sí. Eh, guardar salir. Hostia, qué horror la ITV, ¿eh? Algún día serás mayor y tendrás que hacerla y es un asco. Te he invitado. Voy. Se ve tan mal como parece en el directo. Está guapo el juego este. Yo pensaba que estaban todos remasterizados. Ya veo que no. Pues parece que no. Yo no me acordaba. Mi cabeza fueron los tres, pero parece que no. Por suerte, acabo de ver que el 5 no está en esta colección. Y no sé si el 5 está en Steam. Así que a lo mejor el 5 no lo comemos. No, el 5 ya no lo dijo Cori la última vez, ¿te acuerdas? No, el 6 es el Infinite. El 5 se llama Halo 5. ¿Quién soy yo? Ah, el Inquisidor. Aquí me tiró en el cooperativo de verdad. A ver, no se ve mal del todo. Bueno. Qué triste ha sonado eso. Ha sonado un poquito sad. ¡Mira, dale tabulación! No ocurre nada. ¡Hijo de puta eres! Venga. Nos podemos pasar este juego. Piensa que la jugabilidad no ha empeorado. Porque en realidad la jugabilidad del 1 y el 2 era la misma. Porque... Ya, ya, sí, eso ya. O sea, la sensación de disparo que hizo grande a estos juegos continúa ahí. ¡Que vienen! El 1 lo jugamos así, creo, ¿no? O el 1 lo remasterizaron. No lo remasterizaron, claro que lo remasterizaron. ¿Esto qué es? La pelota ahí. ¡Mira, escaleras! Ah, que funcionan. Claro, escaleras no había en el otro juego, fíjate. Sí, el 1 lo estaba remasterizado. ¡Hostia, hostia, hostia! Las granadas siguen siendo la misma tecla, por si te lo preguntabas. ¡Halo 3! Ha luchado junto a él y ha escuchado sus palabras. El hombre de la leyenda. Chips Dubo. Creo que aquí había una calavera. Me suena ver en un vídeo ales el capo. ¡Mira, sí! ¡Ven, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Ah? A ver. Esto en teoría lo coges, ¿no? ¿A qué? Ah, no sé. En teoría esto se cogía. La usas como arma. Pues no se coge. Aquí no tengo yo la opción de hacerme invisible. Bueno, ni yo de encender mi linterna. Estamos a pares. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? Un arma. Un arma. Un arma con cuchilla. ¿Tú mo? Quiero verla. Enséñamela. ¿El qué? El arma con cuchilla. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ah, qué chula. Qué recuerdo hace 20 minutos cuando estábamos jugando Halo 2. Ah, ¿este será el arma con cuchilla? Imagino. ¿Y de qué va esto? Lanza como... Rayitos. No me gustan los proyectiles que se ven. En plan, que lo ves viajar. Siempre me da la sensación como que hace miedo. Mira, puedes coger al más a dos manos, por si te lo preguntabas. Sí, sí, yo la he mirado. ¡Oh! ¡Oh, no! Han matado al Inquisidor. Ah, que aquí ni siquiera te veo a ti. ¿No me ves? Aquí estoy encima de mi cadáver y ya está. ¿En serio? Hostia, qué dolor. Te noto contento con este juego. Estoy, vamos, dando saltos. ¿Te acuerdas de los problemas que nos dio Halo 2? Prefiero Halo 2 a la misma. Pero qué feo que no hayan remasterizado este. Mucho dinero. Hostia, aquí la gente se enfada cuando le pegas tiros. ¡Bola de mierda! ¡Me ha llamado! No esperaba un insulto tan banal, ahí tan directamente. No estaba listo para que este soldado llamara a Bola de... Pues que le cambia el arma y dice, Bola de mierda. En este juego el soldado López se defiende. Halo 3. No más joder con López. Le salva la vida a ese hombre. Y él te lo agradece. Mientras no me llaman otra vez, Bola de mierda. ¡Mira los Bruts! ¡Ay, Dios! ¡Mira los Bruts! ¿Estás? Este es un Brut. ¡Hostia! Oye, espera. ¡Está muerto, está muerto! ¡Ah! Perdón. ¿Tú también tienes como media pantalla bloqueada por una especie de casco azul? Sí, un casco de mierda. ¡Me estoy! ¿Qué me habías dicho? Que subiera un poco el juego. Sí. Y me bajaras un poquito el volumen a mí, eso sí. Eso siempre. Me quiero irte. ¡Ya está! Pues me gusta, fíjate. Me gustan las armas estas. Muy rarunas. ¡Oh! Hostia, sector de doblaje, tú. Hostia, sector de doblaje, tú. ¡Madre mía! ¡Hostia, sector de doblaje, tú! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿El quién? Acabo de pillar un franco. ¿De los buenos? Sí, eso parece. ¡Ah, no! Es tu carabina. Los bruts son mi enemigo, ¿eh? Por feo, no por... No por otra cosa. ¿Me acabas de disparar a mí? ¿Yo qué te voy a hacer? Nada. Es este. Este es simpático. Es que, es que de repente los soldados empiezan a disparar y dicen, pero bueno, que yo soy bueno. Mira, tiene el lanzagranadas este. Hostia, puta, si la armadura son un poco un desastre. ¡Oh! ¡Que son suicidas! ¿No lo has visto? Que llevan granadas. Sí, pero pensaba que, yo no sé, que era porque los matabas y explotaban. No, no, no. Van contra ti con dos granadas en la mano. No. El pájaro ha caído. Medio kilómetro río abajo. Posición. ¿Me has dado tú? Eh... ¡Oh! ¡No! Hay francotiradores, ¿eh? Por todos lados. Pero carabinas o francotiradores. No, los payasos estos de aquí. Ah, vale. Los enemigos, dices. Tía, duele hasta ver las armas. ¡Oh! Yo me quejo, pero no lo pienso en realidad. En plan, yo qué sé, se ve bien. Se ve bien para... Mira, pues yo sí que tengo linterna con el 4. ¿Tú no? Que a mí ahora me han dado una linterna. Me das dos mil visibles. A mi especie le viene de puta madre. ¿Por qué ahora eres de los buenos? Es porque no se fían de que me da invisible, ¿verdad? Es por eso. ¡Uy! Me falló. Me morí. Es verdad, te quedas viendo tu cadáver de manera muy triste. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Ah, que estás allí. Eh, dale. Señor, que llevamos el mismo uniforme. Señor, que llevamos el mismo uniforme. Me encanta que los enemigos ahora se quejen cuando les dejan ejecutas. Es un poco castigo para ti, eh. Hay de sobra para todos. ¿Escoja uno o qué? ¿Qué hay, Joey? ¿Escoja uno o qué? ¡Ah, un francotirador! ECO 5-1, aquí el nido de observo. ECO 5-1, por favor, responde. OCUS 5-1 del limado. ¿Decidas para evacuación? ¿Cambio? ¿Me ves? Sí, sí. ¿Qué estás? Ya no me ven. Perdón. Creo que es por aquí. Dice, jefe, ¿no dejas nada a medias? ¿Qué tipo de indirecta es eso? A ver si tienes que sacarte los dientes a balazos. Ahora no tienen tanta gracia a los compañeros, eh. Que ahora son respondones. Ah, mira, ya hay hachas. Puedo coger ese super hacha. Espera, que tengo un francotirador. ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. No me des a mí, por favor. ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. ¡Tú cúbrame! ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. Aunque falle yo lo digo. ¡Pum! En la cabeza. ¡Pum! En la cabeza. Me quedo sin balas. Voy para allá. Me matearon. Me matearon. Ah, estaba atrás. No te preocupes. Todo controlado. Bastante duro lo de subir con la escalerita. ¿Qué escalerita? ¿Cómo has subido? Con una escalerita. ¿Dónde estaba? Ah, aquí. En la puerta de abajo. Vale, vale, vale. Ya lo veo. Sí, este fue la mejora que más recursos les costó implementar. La escalera. La escalera. Pero una vez has subido, ¿dónde hay que ir? No, hasta arriba del tono. Tienes que bajar en ese mismo piso. Ah, vale. Hostia. Aquí arriba. ¡Mírame esto! ¿Qué es eso? Un martillo. Ahora en vez de espadas llevo martillos. Está bastante chido. Sí, porque creo que la espada no está en este juego. Para tu desgracia, por lo que imagino. Pero, hijo de puta, el soldado. Es que te reviento. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostia! ¿Dónde me han mandado? ¡No! ¡Eh! ¿Cómo? ¿A qué son los suicidas? Pues han jodido. Esto no es tan divertido como parece. Corta la energía. Vale, así no es. A ver. Podía haber sido así. Ah, no. Era dándole a la E, Josema. Tiene sentido también. Uno, dos, tres. Tiempo estimado. Reminente, sargento. ¡Que vienen! Recibido. Ballinera aliada. Viene disparando. Sigue vivo. Se acerca un pelican. ¡Guau! Pues este, este es de los buenos. El Kalo 4 es ya considerado de los malos. El 4 y el 5 como que no cuajaron. Pero nos lo pasaremos iguales porque somos un equipo, ¿verdad? Sí. ¡Pues no, 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 no! Ahí ya, sin motivo. Ya, ya, ya. Ahí te has pasado. Ahí te has pasado. Ahí te has pasado. No había ningún motivo para eso. ¡Uh! Que vienen. ¿Qué te he visto tan grosso ahí? He dicho, guau. Ah, ya sé que es un Phantom, primo. ¿Dónde? Un... Apenas el gigante. Ah, Phantom es un coche de los nuestros. Coche. Quien dice coche dice avión. Pero me ha entendido. Exacto. Entendido. ¡Venga, Phantom! ¡Venga, Phantom! ¡Venga, Phantom! ¿Qué haces? ¡Josema! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te he visto? No, nada. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Míralo, está vivo. No he hecho nada. No escondes el martillo que te he visto. El martillo se gasta. Sí. Bájate de ahí. No he apuntado bien. ¿Has matado tú solo? No he apuntado bien. Uno más. Eh, pero ¿cómo entro yo? No me dejas entrar por mi color, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué me tocas? Lo coge y lo tira a la boca. ¿Qué te imaginas? No me toques. ¿Qué me tocas tú a mí? ¿Quién te ha dicho? Venga, Josema, dime. Cinco temas por los que puedas hablar más de 30 minutos sin preparártelo. Cinco temas. La fermentación del pan. ¿30 minutos? ¿30 minutos? Y me falta a lo mejor tiempo. Vale, 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 vale. ¿Qué más? Eh. ¿Gestión de ventas quizá en un horno? Yo, cinco temas que me sepa yo, claro. Claro, hombre. Cinco temas de los que sepas hablar más de 30 minutos. Eh. Buah, las salsas madre, un tema y otro tema, derivadas de las salsas madre. No, ese no me vale, eso no vale solo como uno. No, es que las salsas madre son... No, 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 a mí no me vale. Vale, vale. ¿Qué más? Te faltan dos temas. No puede ser. ¿Un espartán? En serio, mejor que no estés. No, tío, está aquí. Hostia, pobrecito ciego, ¿no? ¿En serio? ¿Te faltan dos temas? Eh. Vamos a ponerte al día. O sea. Las naves del profeta han atravesado el centro luna. 42 pajas en un día. No, 20 pajas en un día. El teorema. A ver, otro tema. Otro tema. Despieza y canalización de un cerdo. El este de África en las ruinas de Nueva Mombasa. ¿Uno más? ¿Qué ha pasado? Historia de la gastronomía. Interesante. ¿A cinco temas tú? Nada, pasó. Aún tu puta madre. No sé, realmente. El lore de Dark Souls. El lore del precio de la vida. El umbral. Todo lo buenas que podrían. O sea, ya soy un inculto. Bueno, me parezca otra cosa. Verde, señor. A la comandante se le ha ocurrido un buen plan, pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos... Hostia, este señor era el hiperrealista del otro juego. Y su infantería ha colocado baterías antiaéreas alrededor del perímetro. Parece un muñeco, sí que le han quitado el relleno. Un agujero en sus defensas. Comenzaré un ataque a bajo nivel. Le daremos justo donde duele. Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves. Es un gran riesgo, pero tengo confianza. Hostia, el que faltaba. Joder mía, es más feo grande, eh. Hasta que su superficie no sea más que ruinas. Y ni siquiera vuestro demonio vivirá para introducirse ennegrecido en su agujero para estropear el reflejo de nuestro paso. La culminación de nuestro viaje. Pues vuestra destrucción es la voluntad de los dioses. ¿Y yo? Yo soy su instrumento. Y cuelga. El arrogante cabrón le encanta el sonido de su voz. Suele hablar de mí. Dad la orden, cerramos el chiringuito. Señora. Nos van a atacar. Y los heridos, hay que sacarlos a todos. Que los tenga que llevar yo mismo. Jefes de escuadrón solicitan punto de reunión. ¿A dónde deberían ir? A la guerra. Oh, pero no nos estamos diciendo que de pirarnos de aquí. Es... Hemos perdido las cámaras de perímetro. Una mujer de recursos. No tengo armas. Dame tu arma. Que no nos la dan, eh. Mírame a mí. Mirando fijamente al soldado. ¿Qué piensa ahora? ¿Me giro academia? Hostia, que además desde aquí... Tienes los brazos como... Estás muy pegado a él. Dame tu arma. Me he entendido. Pensé que habría tantos heridos. Los pelicans van a tardar en cargar. Sabíamos que al final nos encontrarían. Pero tenemos... Hace buenos... Ah, por esa puerta gigante, claro. Vamos. Sí, señor. Vamos, señor. Uh, ah. Pero al otro no le decís nada, ¿verdad? Apenas está jugando la vida por vosotros, ¿verdad? No, no. Tú te vas a quedar de secundario el resto del juego. Ya veo, ya. Tú eres el jugador 2. Yo soy de aquí la última mona. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ah. Tan gigante no era la puerta. Tú también, inquisidor. Que no me toques. El comandante os informará. Sígueme, señor. El perímetro está por aquí. Ah, por abajo. Imagino. Tú. Dame tu arma. Ahí te lo han dado. ¿Qué? ¡Que lo he hecho! Ah, que tenemos las mismas. No le habrás disparado a alguien. ¡Josema! ¡Que no le dispara a nadie! ¡No! 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 ¿Y este? Se ha caído. Se ha caído, se ha caído. Le ha dado un soponcio o algo. Ven aquí, te voy a ejecutar. Ángel, pues va. Ángel, somos amigos. Sí, pero... Pero él también lo era. No le conocíamos de nada. Era el soldado de Wisconsin. ¡No, pero no te escabe él! ¡No me es por estos! Y me llevo el arma. Tú. Dame tu arma. Y tanto tomando. ¿Cómo? Pero... ¡¿Qué haces? ¡No lo ejecutes! ¡Nos vamos! Que no me entere, ¿eh? ¡No hay ningún muerto! He ido... He ido... He visto un cadáver y era el tuyo. ¡Jejeje! Jejeje... Bien, este canal es seguro. Mis equipos de fuego no dan abasto. La base puede caer. Necesito ese hangar despejado para la evacuación. ¡Uy! Eh... ¿Por ahí? ¡Uh! No hay que... ¡Marines, aguantad! Que no me mates a uno, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? Te lo prometo. Espera que voy Aunque eso soy muy triste Culpa suya Le pasa por pequeño y cabrón Uy Sí, sí No tiene reparo Entre transportar de uno para otro Los cerdos son los míos Lo sabes, ¿verdad? Podrías calmarte un poquito Con las palabras que usas Espérate que ahora van a bajar No, no O sea, está fuera de lugar ¿Cómo? ¿Fuera de lugar? ¿Fuera de lugar? Dice el maldito Fuera de lugar Fuera de lugar Sal de ahí que vuelvo a tener la galín A ver si te voy a chuscar Mira, anda a ver ¿Cómo se ha ido de ahí? Ah, por aquí Mira, soy un topillo De vez en cuando le doy a la tabulación sin pensar Toma Se ha matado a tu compañero Cállate ahora la boca Y muere Están muertos ¡Ya están muertos! Hijo de tierra El topillo Hijo de... Le he dado, ¿eh? Ahí ha apuntado bien Ahí ha estado bien apuntado La verdad es que otra vez no Pero ahí ha estado bien apuntado Ahora, para arriba Ah, pues no Ah, pues sí Ah, pues sí Oye Déjame subir ¿El centro de qué? ¿X para abajo? Por abajo hay camino, ¿eh? Ah, no Ah, mira Me nos marca el objetivo Lo has oído, ¿no? Ha dicho Detenerlo Se ha vuelto loco ¿A cuántos han matado? No, poquitos Todos estos estaban dentro del avión Eh ¿Todo bien? Vámonos, por favor Por aquí, Ángel Es por ahí No, por ahí no hay nada Ya estoy, ya estoy bajo ¿Me has dicho que era bajo? No, pero que después te he dicho Que no hay nada Por ahí Ah Hostia, no sabía yo que Se me han empezado a todos a disparar ¿Sí? ¿Pero dónde quieres que vaya, perro? Me había marcado por allí un punto Es volver Es volver Estoy por dejar Estoy por quedarme quieto Y esperar a que me haga TP No hace eso ¿Te he hecho TP? Ah, sí Sí ¿No te gusta el qué? Yo, ¿verdad? Dilo, dilo No te gusto yo, ¿verdad? Dímelo Uno ha dicho ¿Has oído eso? Y el otro Sí Y no me gusta Mayúsculas izquierdas Para usar el equipo Mayúsculas izquierdas ¡Uh! El shift Mira, he desplegado un escudo El mío es más grande Oh, qué guay Sí, pero el mío no se puede atravesar El tuyo sí Que todos los equipos de combate disponibles respondan Ah, está ahí Mira Nos marca el punto ¿Se pueden recoger? ¿Los escudos? No, no O sea, esos que vas recogiendo armas O sea, como granadas Pero escudos ¿Se va por ahí? Se va por ahí Pero Sigo pensando en que has ejecutado a mujeres y niños enfermos Mira, salen de los conductos ¡Oh, no! Hostia, le ha dado como un poco de Acabo de salvar a uno Le ha dado como un poco de igual, ¿no? Le has oído en plan No, ayuda No, me llevan No Hostia, cuánto puto bicho, ¿no? Joder, que ¿No me ha quedado en poca vida? Pues sí, porque Joder ¿Cómo se ha creado esto, tú? ¡Joder! Pero si eran de los buenos Que no he matado a nadie Que has tenido suerte Tú eres el que antes decía que no, ¿verdad? ¿Hm? ¿Verdad? Dímelo 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 Ni lo he tocado, ¿eh? Ni lo he tocado Déjalo en paz Pero puedo acabar con todos sus sufrimientos Este era tripita ¿Has matado a otro? ¿Has matado a otro? Ángel Que son recursos No Estaba literalmente No Estaba literalmente en el suelo agonizando No era ningún recurso Están agonizando, Ángel Se pueden poner bien ¿Y? ¿Tú crees? Parne está agonizando Esos gorilas no tienen piedad, jefe Ha sido 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 A gober Pero que no Pero que no Pero que no Eh, uno de un martillo Martillo es mío Esto es para ti ¿Qué es eso que has puesto ahí en medio? ¿Lo has puesto tú? No Entonces cuidado que será suyo Pires ¿Cómo va? Tengo una bengala ¡Bengala! ¡Uh! Tiene tanto de bengala Como que no veo una mierda Es una buena idea ¡Oh! Mira, este te sube para arriba ¡Ah, guacho! ¡Pero! Mira, una escopeta, Ángel, para ti Voy A ver A ver Estoy empezando a ver una dinámica En este Halo Que no Que no nos va a gustar, eh No, 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 no ¡Tatá! ¡Ah! ¡Ah! Mira, esto no oscura Esto es curación ¿Funciona? Sí, 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 funciona El escudo se me pone automáticamente A ver Ponte, ponte Vaya Pues parece que no ha funcionado Parece que no ha funcionado también, eh A lo mejor es por tu especie Reaparece rápido, al menos Pero Oye, aquí hay otro martillo ¡Está guapo, míralo! ¡Hostia, hostia, hostia! No, corta, nano, por favor Quieto Tira para adelante Yo tiro, yo tiro Hostia, como ha pasado ese, ¿no? En plan de... Sí, sí Alienígena Oye, al menos mueren de una ráfaga, pelotela ¿Vienes? No No acabas de ejecutar a uno, ¿verdad? No, no, no De hecho, le acabo de salvar la vida a uno No sé por qué no me lo creo Estamos entrando y de repente me veo a uno volar Ha sido un sigilo ¡Tubo! Cuatro a la vez La verdad es que... La verdad es que... Me morí ¿Tú qué es? Algo me has tirado No, no, no Tira nada Hostia, qué feos son los baños estos, ¿no? Te veo con problemas Porque la escalera tampoco funciona muy bien Las escaleras son tu... Escudo ¿Cómo se tiraba el escudo? Con el ship Pero tienes que tenerlo Tú has tirado una bengala Muy útil la bengala, ¿eh? La verdad es que... La verdad es que... Top 5 objetos de los videojuegos Estoy sin balas Estoy sin balas Ponte delante de mí Ponte delante de mí Huevos Si gritas no se te oye Cosima Ah, pues mira cómo gola Hostia, qué guapa, ¿no? Si va por ahí Por el punto... Si, hay que ir abriendo botones Estaba muerto ya, ¿eh? Yo simplemente me cebago su cadáver ¿Todo bien? Uy, qué guapa Ahora es mía Vale, y tanto Toma, te la devuelvo No, 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 gracias No me gusta No sé, yo le doy al botón Pero espérate, ¿a qué entro? Es que no... Es que no puedes Es que no puedes hacer nada Sin matar a los soldados Nada No puedes hacer nada Todas tus acciones Están destinadas a matar a los soldaditos Todas ellas ¿Por qué? Yo no he hecho nada Ahora bajarán Espérate, puedo ir a por ellos, ¿eh? Voy a por ellos, va No puedo ir a por ellos, Ángel Les han quedado atrás Es que todo lo que haces Va destinado a matar a esos soldados Eso ciega, creo Cuidado con eso Cuidado con eso que absorbe energía O sea, destruye escudos El absorbedor de energía destruye escudos Entiendo ¿Será por aquí? Ah, no Pero bueno, pero bueno El próximo que subo le fundo, ¿eh? Hostia, se acaba rápido la munición en este juego, ¿eh? La verdad es que sí Les armas duran poquísimo Esto es porque estés cambiando todo el rato Eh, ¿por abajo? ¿Por abajo de la ciudad? No sé Pío, por ahí no he visto nada Hay un accesor gigante con gente abajo esperando Se las ve Pero el nuestro Por ahí hemos venido Están ahí Están ahí ¿Cómo que están ahí? Están ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco A lo mejor hasta que esta gente A lo mejor hasta que esta gente no suba No podemos Seguir Pues aquí solo hay una opción, ¿eh? El botón no se activa No, José, más por aquí Aquí hay una puerta No me cago en la No los he matado Estabas en ello No, no, pero ¡Ajelo, ajelo! Ya está, ya está, ya está Ya ni me fío Ya están, ya están Ya están descansando en paz Es no, que siguen vivos Que siguen vivos Todas mis cositas Józelas, józelas Están ahí Escopeta Eh, nada Si voy bien No, no, si Me interesaban en la granada Pero ya hasta las he llevado ¡Quieta! ¿Que no te iba a dar? Yo solo te mato Cuando hay motivo ¿Qué motivo? A ver, dime tres Cuando ejecutas penejotas Pero son Bueno, a ver Pero eso era malo, ¿no? Era malo, ¿no? ¡Hostia, mira! ¡Andea! ¿Qué coño era eso? Un logro No sé Era un pollo Un pollo de oro ¿Él? Que aquí había uno Eh... A ver, tenemos que ir abajo ¿No? Ah, vale, ahora Sí, había que subir hasta aquí Y ahora ir abajo Ahí están todos los soldados ¿Ves? Están perfectos, Ángel Podemos bajar desde aquí ¿Te acabas de pegar un tiro a uno? No, yo no ¿Tú sí? No Se puede, se puede bajar Me deja Otra vez Ni un Ni uno No te quejes ¿No se activa? Yo he entendido que hay que volver, ¿no? A lo mejor es por abajo Por aquí Aquí hay un camino Mira Por donde han ido ellos Ah, claro Hay que volver ahora Hostia, con tu bicho Ah, bien Perdón, perdón Yo también me he hecho daño Ha sido para los dos No sabía lo que era ¿Qué coño era? No sé No sé Una cosa de estas del shift Seréis los protectores de la tierra Y de todas sus colombias Ah También sabéis lo ¿Nenuco? Hostia Haz que suban Haz que suban Ya no suben Vale Pero esa cosa La puedes sacar de ahí Eh Parece que no Sí, sí que se puede Con la Q Joder Y yo ahí Dejame una arriba A mi Cabe Ya están muertos Ya están muertos ¿Qué más? A esa la E Y luego la Q Con la Galdin Pasará igual Ah, pues sí ¿A dónde es? Por ahí Por la entrada verde Yo tengo una Galdin Que tira balas Tengo una Galdin Que tira plasma Todo el mundo sabe Que las balas analógicas Molan más Pfff No Me quitaste la energía No sé qué es esto Pero es un huevo Ángel Una bomba Es el lanzacohetes Ah, pues tiene Por aquí Por aquí Ah, pues no No, no No es aquí No, no No es aquí No es aquí No Creo que ha dicho Baja por la escalera Al hangar Al hangar Espera Que yo voy más lento No Tengo que ver con la luz Tengo que ver con la luz Madre mía Gordana 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 Por favor Basta ya Gordana Gordana Me quiero ir a casa Basta ya Uy Me tepí Hostia Está corriendo todo el mundo Eh Por aquí Sí, ¿no? Sí, sí Por aquí Por aquí Joder Gordana Me cago en tu puta madre No tiene madre Bueno, sí, sí que tiene madre La señora que salvamos En el Halo Reach No te acordarás En la misión final Había que salvar a A una random Que era que nos venía Que estábamos Así como una caverna de hielo Y no para venir gente Pues esa random Era la que había inventado Cortana Y era la que tenía La ubicación Del primer Halo Por eso El Halo Reach Es importante Porque gracias a la El Halo Reach Como de la gente Tiene un montón de cariño Sobre todo A los personajes En plan El protagonista nuestro Ese que cuando Nos estaba muriendo Nosotros estábamos Como jiji, jaja Es como súper importante El tío de la calavera, ¿no? No, ese era un Ese era un puto El protagonista Que llevábamos nosotros Ah A ver, es que Iré en ascensor Opa Llovía 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 Uy, un polvorón Desde mi imaginación Te lo ha sacado El ombligo Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Sí? Sí Tengo que marchar A tocarme la figura Un rato Pero bueno Próximamente más No, no, no Termina la partida Bla, bla, bla Próximo episodio Más adelante Porque nos hemos pasado El Halo 2 Y hemos empezado el 3 Así que nada de quejarse Que ha estado muy bien Próximamente Autopista Sabo Leche de mi nabo Bueno, no Y solo son 11 capítulos O sea que Y el último es un epílogo O sea que Iremos Iremos dirigentes Con este 3 Y luego el 4 Y luego el 5 Ya veremos ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Chao!